Estamos en contacto con Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fabián, buenas noches. Farach, que ahora te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos. Viste que es un tiempo largo que nos estamos hablando y que está bueno que nos renovemos un poquito, que vayamos renovando el aire y que volvamos a reencontrarnos, por lo menos con la gente amiga de la casa. Y qué mejor que poder volver a preguntarte a vos, che, Fabián, ¿qué está pasando? Mirá, lo que está pasando, lamentablemente nosotros somos un poco, digamos, monotemáticos, digamos, pero lo que está ocurriendo era que tenemos una situación muy, muy extrema de divisas que la veníamos teniendo ya hacia fines del año pasado que ahora, como todo el mundo sabe, recrudeció fuertemente por la sequía. El Fondo Monetario está tardando, en mi opinión, demasiado para revisar las metas y darle algún oxígeno a la Argentina ante esta situación de emergencia. Y en el mientras tanto, lo que está ocurriendo es que vos tenés un deslizamiento, digamos, del ritmo de devaluación que va fogoneando la inflación cada vez más, digamos, ¿no? Este es el punto. Después hay otros factores también, pero, digamos, el punto crucial, en mi opinión, es esto que te estoy diciendo, ¿no? Estamos abriéndole el ventilador, digamos, a la inflación, empujándola con el ritmo de devaluación que estamos teniendo, y pese a que el Banco Central y el Gobierno intentan frenar los dólares paralelos, digamos, y tratar de, digamos, de amortiguar la cosa, pero bueno, es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo más complicado, te diría, de esta situación de coyuntura, ¿no? Sí, el trabajo que realizan en el Instituto de Estadística de los Trabajadores del IED, en la UMED, en el que vos formas parte, que estás ahí en este seguimiento, que mes a mes van informando. Digo, una de las cosas que después del 8-4 del viernes sonó fuerte es que lo que se viene son, y no lejos, sino que incluso la posibilidad del próximo mes, los dos dígitos. ¿Vos estás viendo ya esa posibilidad de que la inflación se ubique ya de dos dígitos, que esté arriba del 10%? Es una posibilidad. Sacá la cuenta que estamos, fíjate dónde estábamos hace dos o tres meses atrás, fíjate el ritmo de aumento, y eso es bastante claro, y que vos podés llegar, estamos en 8,4, podemos llegar a 10 rápidamente, digamos. Te quiero decir, no estamos en una distancia, yo sé que tiene un valor simbólico, no es cierto, los dos dígitos, pero estamos ahí, 8,4, 9, 10, para estos niveles que venimos arrastrando no estamos muy lejos, digamos. Así que sí, por supuesto que es plenamente posible, ¿no? Y eso es por cuestiones ya, en todo caso, entre comillas estructurales, digo, porque bueno, al fin y al cabo estamos viviendo un proceso de ajustes tarifarios importantes en algunos casos, otros más, menos, si bien los subsidios están presentes todavía de manera parcial, pero hay recortes. Cada mes el transporte sube en base a la inflación del mes anterior, y además tenemos el condicionante de la corrida cambiaria, y esto nos pone a la puerta de esos dos dígitos. Hoy, supongamos que estas medidas que se anunciaron, o esta reunión para mostrar que están trabajando realmente y que tienen la decisión de trabajar para controlar la inflación del gobierno, del equipo económico, logre algún fruto, y que los dólares bursátiles y el blue no se dispare, o por lo menos lo puedan seguir manteniendo a raya. Con los otros elementos de la economía, per se, ya estamos en los dos dígitos o sin el empuje de una suba importante de los dólares, se puede estar todavía por debajo del 10%. Mirá, yo te lo pongo más, ¿cómo te puedo decir? Más simple y haciendo un supuesto más extremo para que se vea con más claridad. Hace poco, un grupo de colegas de un instituto de la Universidad de Buenos Aires sacó un estudio abarcando muchos años, desde los años 70 hasta el presente, en América Latina, sobre planes de estabilización, ¿no? Y lo que concluyeron, para decirlo muy rápido, primero es que las estabilizaciones eran muy difíciles, particularmente en condiciones de escasez de divisas. Las que fueron exitosas, que fueron pocas, tuvieron como característica común la estabilización del tipo de cambio nominal, o sea, la estabilización del precio del dólar al menos por un tiempo. Y eso, en esos casos, esos países que lograron hacer eso contaron, por supuesto, con divisas por algún mecanismo, porque refinanciaron su deuda, porque lo que sea, que les permitió mantener estable el tipo de cambio nominal una cierta cantidad de tiempo. Con esto ya te estoy contestando, digamos. Si nosotros no podemos, de alguna forma, resolver ese problema, te diría que nos quedamos sin ancla inflacionaria, prácticamente, por lo que vos mismo estabas contando recién, que es una descripción correcta, que es, vos tenés los trabajadores y los sindicatos yendo atrás de la inflación para tratar de perder menos o recuperar algo, con lo cual, si vos haces un gráfico, la inflación se espiraliza, porque a medida que se acelera, se aceleran los costos laborales también, se aceleran las tarifas, como vos mencionaste, todo va para arriba, digamos. A nadie, ninguna variable tira para atrás, más allá de la evaluación que uno haga del efecto distributivo que tiene eso, que eso no es un tema menor, digamos. Una cosa es tener los salarios como ancla, que en Argentina yo creo que es inviable, y otra cosa es tener el tipo de cambio como ancla. Los resultados son muy, pero muy diferentes. Entonces, te digo, en ese contexto, es muy probable que si las condiciones que estamos viviendo ahora se mantengan, es muy probable que vayamos a dos visitos mensuales, es muy probable, porque justamente por esto que te estoy diciendo, si vos no podés de alguna manera anclar, no solo los dólares paralelos, porque cuando la brecha te crece, como está ocurriendo ahora, te pone mucha presión sobre el oficial, y más allá de lo que digan muchos economistas, todavía hoy el grueso de los precios de la economía en tendencia sigue atado al dólar oficial, que es por donde pasa el grueso de los bienes y servicios. Entonces, sigue siendo la referencia inflacionaria el dólar oficial. Cuando la brecha te crece y le pone mucha presión al dólar oficial, el gobierno no la puede contener, entonces empieza a acelerar un poco el ritmo de devaluación. Más ahora, cuando el Banco Central está comprando reservas. Está comprando poco, pero comprando. Vos pensás que el Banco Central es un demandante importante en el mercado cambiario. Entonces, eso también acelera el ritmo de devaluación. Entonces, es verdaderamente muy difícil. Yo no soy astrólogo, digamos, pero que la inflación baje de los pisos que tenemos hoy es muy improbable, digamos, es muy probable que siga hacia arriba. Y en base a estas proyecciones, a estas previsiones, el 20-23, ¿en cuánto crees que es el número con el que cerraría el año? Mirá, no te sé decir porque depende de lo que pase de acá hasta fin de año, pero sacá la cuenta que con un 8% estás arriba del 140-150 anual. O sea, son números realmente preocupantes, particularmente por esto que yo te decía recién, que un tema que vos dijiste que yo coincido, que es el tema de las paritarias, pero ahí hay un problema adicional que es los gremios que pueden seguir más o menos de cerca la dinámica inflacionaria son una porción de los trabajadores en blanco que están fuertemente sindicalizados, pero hay una porción muy grande de los trabajadores informales que se queda fuera de esa dinámica y que pierde en grande, digamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, bueno, también tiene, digamos, un impacto importante en términos de, digamos, de los resultados económicos y sociales que está teniendo esto, ¿no? La última, Fabián. Una de las cosas que también se impuso como elemento de discusión, lo dijo el presidente, lo señalan algunos periodistas, en todo caso uno cuando ve el movimiento de los restaurantes, de la noche, o de los recitales, o de determinadas actividades, dice, ¿existe una economía oculta en la Argentina? Digo, algo que realmente no se está midiendo y que está moviendo el amperímetro de una forma que no se está registrando, digo, porque todos estamos de acuerdo que estamos viviendo una fenomenal crisis, digo, pero hay lugares donde están atestados de gente, no necesariamente son personas de alto poder adquisitivo, digo, hay algo que no se está midiendo, más allá de que ya está claro que todos coincidimos, o por lo menos la mayoría coincidimos en que realmente la economía en negro de la Argentina es casi el 50%, 60%, ponele, qué sé yo, ponele, ya no uno sabe dónde ubicarlo directamente, pero que es importante, digo. Esa economía que no se mide, ¿está moviendo un poco el amperímetro? Mirá, a mí me parece, y viendo lo que también han comentado los colegas que trabajan más específicamente en temas de mercado de trabajo y demás, me parece que hay una exageración muy grande con eso. Efectivamente, todos sabemos, pero desde antes de la pandemia incluso, que en Argentina había una economía en negro bastante importante, en América Latina hay una economía en negro en todos los países bastante importante, y cuando vos mirás las estimaciones que hacen los organismos internacionales, Argentina está en el promedio, no está, digamos, particularmente arriba ni particularmente abajo. Tiene una economía en negro bastante importante de hace mucho tiempo. En general, esa economía en negro, vos tenés algunos sectores que, digamos, que ganan dinero, que les va muy bien, y que trabajan en negro, y nosotros todos tenemos a alguien conocido que hace eso, digamos, y después tenés muchos sectores en la informalidad que están vinculados a la pobreza, digamos, que son sectores excluidos del sector formal. ¿Cuál es el problema? Que en general todas las estimaciones, tanto nacionales como internacionales, lo que muestran es que el sector rico es muy, muy pequeño. Entonces no puede mover el amperímetro, digamos, de la economía en su conjunto a través de la economía negra, digamos. Ahora, permitime una observación respecto de la cuestión del boom de los restaurantes y toda esa cuestión que muchos colegas, amigos también me lo dicen a mí. Ahora, primero que ahí hay un sesgo, por así llamarlo, de pertenencia, ¿no es cierto? ¿Cierto? Vos observás eso porque vivís en un lugar, o vas a los restaurantes donde van esas personas, y efectivamente esos restaurantes trabajan a muy buen nivel. Cuando vos mirás los estimadores de actividad que publica el INDEC por sector, el sector de restaurantes todavía está por abajo de los niveles de la prepandemia. ¿Se entiende lo que digo? Mientras que el nivel de actividad global está por encima. O sea que ahí no hubo ningún boom, digamos, por un lado. Por otro lado, digamos, esto que yo te decía antes, ¿no? Los sectores, digamos, que pudieran ser ricos en la economía en negro estaban presentes antes en la economía argentina. Y los indicadores agregados, los indicadores estructurales, los que miden la totalidad, indicadores de consumo, de ventas en supermercados, consumo privado de cuentas nacionales, están cayendo. O sea que... Yo no quiero decir que lo de los restaurantes es una ilusión óptica porque uno lo ve. No es una ilusión óptica. Lo que digo es que puede transformarse en una ilusión óptica respecto a lo que pasa en la economía en su conjunto. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que no hay que confundir lo que uno observa en un microclima, en un segmento, con lo que pasa en la totalidad. En la totalidad no hay ningún boom. Más bien, te diría, hay un estancamiento caída. Eso es lo que muestran todos los indicadores públicos y privados vinculados al consumo de bienes durables, vinculados a las ventas en supermercados, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Después tenés esto que vos decís, que yo también lo observo, pero evidentemente esa observación nos puede jugar una mala pasada si no la evaluamos en un contexto más amplio, me parece. Bien. Vamos a dejar de lado entonces el voluntarismo de ver y tratar de entender. Fabián, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Fabián Amico, economista.